Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia Y volvés Y a mi rato soltaré Cambia, 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 yo cambiaré Cambia, 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 yo cambiaré Cambia, 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 yo cambiaré No sé Si con querer te hago mal o hago bien La verdad yo no entiendo La verdad yo no entiendo Cambia, 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 yo cambiaré Cambia, 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 yo cambiaré Cambia, 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 yo cambiaré Procura cambiar Ya sé como la demás Porque queriendo te olvidas y no te pierdas No caso nada Ya un hombre real Cambia, cambia, cambia y lo cambiaré Cambia, cambia, cambia y lo cambiaré Cambia, cambia, cambia Actualipping Gracias.